Ustedes lo vieron en la televisión seguramente en las últimas semanas, en este 2011, los tornados dejaron a Estados Unidos uno de los saldos trágicos más elevados de la historia reciente. 482 personas han muerto en circunstancias relacionadas con estos fenómenos meteorológicos. Este es el número de fatalidades más alto desde 1953, cuando los tornados terminaron con la vida de 519 personas. Antes de eso, el mayor número de muertes causadas por un solo tornado fue 695 y ocurrió hace 83 años. Para encontrar una tragedia comparable, tenemos que ir a 1840, cuando un solo tornado mató a 317 personas en Natchez, Mississippi. Estas cifras son un doloroso recordatorio de los efectos devastadores que pueden tener los fenómenos meteorológicos. Y mañana miércoles comienza la temporada de huracanes que se extiende hacia el 30 de noviembre. Estamos distinguiendo muy bien que una cosa es un tornado y otro fenómeno es un huracán. Por eso convocamos a Shirley Murillo, una científica que está con nosotros para hablarnos de los pronósticos en cuanto al número e intensidad de las tormentas y la importancia sobre todo de mantenerse atento a las notificaciones de las autoridades. Bienvenida. Gracias. Yo recién decía, Shirley, que es importante distinguir entre tornado y huracán. Pero a la vez tenemos que poner en perspectiva lo que pasó este año y estas cifras que recién marcábamos. Es difícil encontrar la respuesta, pero la gente va a pensar, wow, el mundo llega al final, tenemos todos estos desastres naturales, podemos ponerlo en perspectiva, ¿cuán severo fue? ¿Cuáles fueron las características que lo distinguieron más a este año por los tornados? Bueno, parece que estamos en un tiempo que los tornados están, hay muchos tornados, pero eso no hace indignificación si va a haber más huracanes. Claro, porque los huracanes son otro tipo de sistema. Pero antes de adentrarnos de lleno en el tema de los huracanes, me gustaría poner en perspectiva una idea. Quiero que me digas si estás de acuerdo conmigo o no. Y que tiene que ver que, por un lado, la tecnología ayuda a la gente a que se enfrente a estos fenómenos meteorológicos mejor. El sistema de advertencia por parte de las autoridades es cada vez más sofisticado. Pero por el otro, este año tuvimos el efecto de estos tornados en zonas densamente pobladas. Recuerdo hospitales, universidades, atacadas por estos sistemas meteorológicos. Habitualmente lo vemos sobre las planicies, en lugares que no hay mucha población. Entonces, el número de muertos puede ser, en este caso, un poco confuso, porque atacó directo a una ciudad. Sí, afortunadamente los tornados que pasaron el mes pasado están pasando por la noche. Y mucha gente no está oyendo las advertencias de la NOA y cosas así. Así que eso no se sabe qué es lo que va a pasar en esta temporada de huracanes que empieza mañana. Bueno, ahora hablemos de huracanes, Shirley. Comienza mañana la temporada de huracanes. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido al Centro Nacional de Huracanes que esta temporada va a ser más intensa que en años anteriores o que el promedio. ¿Qué le dirías a un turista que de pronto se encuentra en una zona que se ve afectada por un huracán? ¿Cuál o por un ciclón tropical? ¿Cuál es la actitud que debe asumir? Si un turista está en una área que va de huracán, uno tiene que estar preparado. Tiene que saber que la temporada más activa de huracanes viene a ser agosto y septiembre. Y tiene que tener un plan. Un plan. Y los hoteles, los hoteles siempre tienen un plan también si uno está en vacaciones. Así que hay que saber a dónde coger las advertencias y oír de lo que está pasando. Estamos mostrando imágenes en este momento de tornados. Queremos hacer bien la distinción. Una cosa es un tornado, otra cosa es un huracán. E inclusive, Shirley, dentro de un huracán puede haber pequeñas instancias de tornados. No puede haber también granizo, vientos fuertes, que son en definitiva lo más destructivo. Por eso vos recién decías que la gente debe prestar atención a las advertencias de las autoridades. ¿Tenés conocimiento de los aviones caza huracanes? ¿Cuáles son los dispositivos con los que funcionan adentro para tomar esas mediciones que son cruciales para los meteorólogos y así efectuar los pronósticos más ajustados? Sí, yo cada año, yo soy la persona, yo y un equipo son los que volamos en los caza huracanes cada año. Y tenemos, esos aviones están... Sí, adelante. Esos aviones están equipados con instrumentos para coger los datos y mandarlos al centro del huracán para que ayuden en los pronósticos para saber las advertencias. Y finalmente lo que me interesa saber es la tecnología que se utiliza para lanzar esa sonda, porque el avión no va dentro del ojo del huracán, sino que va por encima del ojo del huracán, ¿no? ¿Cómo es? No, no, nosotros vamos adentro de la tormenta, estamos volando, hacemos patrones adentro de la tormenta, no volamos arriba, volamos adentro como en 10 mil pies y estamos volando por 8 horas, lanzamos como 30 o 20 sondas y las sondas nos dan información de la temperatura, los vientos, la presión y esos datos inmediatamente se mandan al centro nacional del huracán en Miami. Fantástico. Shirley Murillo, del Servicio Nacional de Meteorología, gracias por este contacto desde Miami. Gracias a usted. Bueno, vamos a seguir hablando sobre estos temas en encuentro hoy, porque como decíamos recién, mañana comienza la temporada de huracanes que empieza ahora pero termina en noviembre y los meses más activos son agosto y septiembre. La información es crucial para una persona que vive en una zona donde pueda verse afectada por ciclores tropicales o aquellos turistas que eventualmente son sorprendidos por estas tormentas.